Amigos, nuevo video en el canal y arrancamos señores con las camisetas de fútbol argentino arrancamos con Aldo Civil y Argentinos muchas camisetas van a ser muy parecidas o las mismas versiones que estuvieron en FIFA 20 recuerden que después del DLC de la Libertadores de Conmebol muchas camisetas como no pasaba antes se actualizaron pasó con San Lorenzo, pasó con la de Racing, con la Independiente pasó con varios clubes de Brasil, con algunos de Colombia de Chile, así que bueno, seguramente quizás algunas camisetas luego de todo este quilombo que también pasó con la pandemia y eso que muchas ligas se cortaron sobre todo acá del fútbol argentino, muchos clubes no mostraron las nuevas camisetas acá estamos con las de Banfield y Boba, las nuevas de la temporada pasada Lindner y Naranja, Central Cordero de Santiago Vestero seguramente después cuando vuelva el fútbol y todo esté un poco más normal puede ser que haya actualización de camisetas de los equipos que actualicen kits sobre todo quizás Aldo Civil y equipos cuando muestren camisetas nuevas quizás en alguna actualización este es un estudiante de gimnasia de la plata, estudiante local y visitante gimnasia de la plata, local y visitante ahora acá como estamos en la parte de fase de grupos con Mebol estamos viendo lo que es el parche de la Libertadores en la camiseta van a tener los parches de la Liga Profesional de Fútbol que no son muy bonitos pero bueno, son los parches que va a tener la camiseta de fútbol argentino parece que cuando vuelva el fútbol el mes que viene, en octubre si es que vuelve esperemos que vuelva si está todo normalizado después de esta pandemia que trajo muchos problemas a lo largo de todo el mundo sobre todo también acá en Argentina y con el tema del parate en el fútbol vamos con Newells y con Núñez vamos a dejarlo de lado vamos a mostrarlo con el apartado de Comebol River y Boca las camisetas de Newells muy bien trabajadas las texturas de las camisetas en lo que es FIFA 21 las texturas de las nuevas camisetas se ve mucho mejor eso mucho mejor trabajado muy buen diseño Racing Club y Rosario Central Racing con las 3 camisetas que tuvo después de la actualización la temporada pasada Central con las nuevas camisetas Local y Visitante San Lorenzo con las nuevas camisetas que también actualizó la temporada pasada Talleres de Córdoba Local y Visitante Marca Guiboba Unión de Santa Fe y Vélez Local y Visitante de Unión de Santa Fe si no me equivoco creo que son las mismas que terminó FIFA 20 y Vélez que lástima que no está la alternativa que es una camiseta hermosísima la nueva camiseta alternativa de Vélez solo nos tenemos que conformar con dos camisetas de Vélez-Surfier vamos a ir al apartado de Copa Libertadores para buscar al Boca Juniors al Boca Juniors y vamos a buscar a River Plate vamos a River y a Boca Boca con las camisetas local y visitante como estaban la temporada pasada las nuevas salidas y River local y visitante y no actualizó cosa que tiene PES que puso las nuevas que se filtró la nueva camiseta de River en PES en este caso a River sigue con la camiseta suplente vieja local y visitante y no tiene tercer camiseta bueno esto es lo que deja el fútbol argentino en FIFA 21 no se olviden de dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal vamos a estar subiendo mucho más contenido de FIFA 21 así que estén atentos al canal nos vemos chau